La edición del mediodía de América Noticias. Comisario fuera de control. En aparente estado de ebriedad amenazó e insultó al personal a su cargo. Ya fue denunciado y pasaría al retiro. Ladrones de Navidad en San Juan del Urigancho. Delincuentes se llevan los juguetes y panetones de los niños de un nido en el distrito. César Acuña respondió a las acusaciones sobre su campaña. El candidato presidencial asegura que no usa los recursos de la Universidad César Vallejo para financiarse. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y el Ministerio de Salud realizará dos mil pruebas gratuitas en la Plaza San Martín.